hola queridos amigos un saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo te enseñaré a cómo cambiar el nombre en class room o cómo editar el nombre en class room de una manera muy rápida y sencilla así que te invito a quedarte a ver todo el vídeo lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a ir a la aplicación de class room ok vamos a entrar y nos vamos a dirigir a la parte superior izquierda donde estamos viendo las tres líneas le damos allí entonces acá nos va a aparecer una serie de opciones y le vamos a dar donde dice configuración cuando estemos dentro de configuración no va a aparecer otra opción en la cual vamos a darle donde dice actualizar foto así como lo están escuchando le dan allí y luego les va a aparecer su cuenta de google con su correo electrónico el cual están utilizando en google class room y lo que vamos a hacer es seleccionar la opción que dice información personal entonces lo que vamos a hacer es darle donde dice el nombre allí como estamos observando está cargando entonces el nombre colocamos nuestro nombre y en apellido por supuesto nuestro apellido entonces este lo que tenemos que hacer es darle donde dice guardar y de esa manera ya hemos cambiado el nombre hemos editado el nombre en google class room de una manera muy rápida y sencilla si quiere aumentar la velocidad de tu computadora de tu internet de tu teléfono celular te invito a ir a la descripción del vídeo hay unos vídeos buenísimos sobre esos temas les pido a todo corazón que por favor me apoyen de esa manera revisando esos vídeos así que me despido ustedes hasta luego